Bueno, muy buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre, dependiendo de qué país estén. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa en Radio Cultural Charrúa, hoy inaugurando un programa especial sobre rockeros. Vamos a darle la bienvenida a Maximiliano Curcio. ¿Cómo estás, Maximiliano? Hola Mario, ¿cómo estás? Gracias por convocarme. Hola a toda Uruguay, ¿cómo andan? Bueno, a toda Latinoamérica, ¿no? Estamos saliendo por varios lugares, así que muy lindo poder estar aquí para charlar esta noche. Muy bien, bueno, el día de hoy nos convoca esta entrevista para hablar un poquito sobre una serie de libros que ha escrito nuestro querido amigo Maximiliano Curcio, que se llama Rockeros. Pero antes de hablar un poquito sobre esas obras, nos gustaría saber quién es Maximiliano Curcio, ¿no? Que nos cuentes un poquito de quién sos tú. Bueno, cómo no. Te cuento, soy un escritor, independiente, aquí de la ciudad de La Plata. Vivo a unos 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Perán. Bueno, soy un escritor, soy periodista cultural, soy gestor cultural, soy productor audiovisual, hago un poquito de radio también. Hace más o menos 15 años que me desempeño en el mundo de la cultura y he transitado, te diría, de igual manera el ámbito del cine y del rock mayormente. Son mis áreas de confort, por así decirlo. Tengo también una revista digital, dirijo mi propio medio, la revista Cientartes, acá en La Plata. Tenemos gente de todo el país colaborando en una publicación independiente, emergente, muy linda, que hacemos con mucho gusto, con mucho placer. Y como te decía, bueno, en mis labores de producción audiovisual también hago algunos laburitos que tienen que ver con contenidos radiales para YouTube y para algunas radios de aquí, de mi país, de mi ciudad y de Buenos Aires y del interior. Colaboraciones, bueno, siempre buscando tender puentes, ¿no? Con la cultura, ¿no? Y con el arte que es tan importante. Y bueno, por supuesto, escribiendo. Escribiendo mucho, principalmente... Vos me preguntás si me defino como un escritor. Esta es la segunda antología que estoy publicando. El año pasado publiqué, junto a Vuelta a Casa, una editorial de acá de La Plata, una antología de cine, en donde reunía un trabajo de recopilación y de reescritura de material sobre mi tránsito en el mundo del cine, de investigación. Y bueno, esta segunda parte viene un poco a equiparar un poco la balanza, ¿no? Con lo que ha sido mi tránsito en el mundo del periodismo al rock. Así que bueno, escribiendo incesantemente. Bueno, ¿y por qué periodismo, Maximiliano? Bueno, en tu niñez, quizás, bueno, un niño siempre sueña con fútbol, con, no sé, ser actor de cine, cantar en una banda de rock. ¿Qué te volcó al periodismo? ¿Qué te hizo llegar al periodismo? Bueno, de lo que mencionaste, descartando todo lo demás, que me di cuenta que no tenía habilidades, llegué al periodismo. No, mentira. ¿Qué no quiso ser actor de cine? Bueno, en realidad, ya te digo, yo me considero antes que nada escritor y considero que todas las actividades que yo llevo adelante a través del periodismo cultural me permite mucho explorar en mi propia curiosidad y en mi propia creatividad. Creo que para los que hacemos medios, más allá de la pasión que tenemos por comunicar, es fundamental el factor de la curiosidad. La curiosidad es la que te lleva a superarte cada día, a superar fronteras, a buscar nuevos desafíos, a buscar historias. Soy un gran buscador de historias, soy un lector, además de escritor, soy un lector muy inquieto y un consumidor muy ávido de cultura. Entonces, siempre me llama la atención estar allí, esperando, buscando, viendo esa historia que está buscando, de alguna forma ser descubierta. Me encanta poder, a través de mi medio, tener la posibilidad y la elección también conceptual, intelectual, estética, de poder mostrar gente creativa. Está deseosa de mostrar lo que hace. Así como vos estás haciendo tan gentilmente conmigo, que soy un escritor cultural independiente también, como director de un medio, estando del otro lado, empezás a percibir esas cosas. Y te diría que las labores que llevo adelante en el periodismo cultural, ya sea digital, gráfico, en radio, o escribiendo, o investigando, o gestionando eventos culturales, están unidas por una cualidad que es la pasión. Creo que la pasión es el motor de todo lo que hacemos. Y vos me preguntabas, como me preguntabas recién, dónde nació, cómo se empezó a despertar allí de pequeño. Bueno, creo que a través de la pasión que siento por explorar, también como te decía, la parte creativa que desperta en mí, que es, te diría, inmanente a toda actividad. Yo emprenda, es fundamental poder estar conectado con mi propia creatividad y con mi propia mirada del mundo, de aquello que te despierta el deseo de comunicar. Vos lo que estás haciendo es, tratás de llegar con tu mirada, con tu creatividad, con la porción de realidad que te conmueve del mundo y te querés transmitir. Bueno, allí está justamente el ser creativo que aflora y que encuentra a través, siendo autorreferencial en este caso, a través de la escritura, a través del periodismo cultural, poder crecer algo que es inseparable, te diría, de mi día a día. En ningún momento me resulta algo rutinario o algo que se pueda agotar en sí mismo. Encuentro desafíos permanentemente y me parece muy importante para eso alimentar la curiosidad y alimentar las pasiones, ¿no? De eso se trata la vida. Exactamente, tal cual. Qué importante lo que decís de pasiones. Recuerda que el diálogo de la película El secreto de tus ojos de Franchella que hablaba sobre la pasión, ¿no? Que nos decía la pasión que nos mueve. Justamente nosotros hace poco que hemos comenzado con este emprendimiento de radio cultural charrúa y muy apasionados de brindar conocimiento, de difundir muchas cosas. En realidad nosotros comenzamos difundiendo artes marciales que es el fuerte de muchos de los integrantes que están aquí en la radio y a raíz de eso fuimos derivando en distintos otros programas como Folclore, como tenemos un programa de emprendedores. Bueno, el día de hoy estamos inaugurando un programa de rock. Así que con todo lo que viste, ¿no? Feliz inauguración. Muchas gracias. Sin duda. La pasión es la que considero que es la que mueve al ser creativo. Nos mueve a nosotros que transitamos el ámbito cultural día a día que además no sé cómo lo vivirán ustedes allí en Uruguay, pero acá es bastante compleja la situación y no es de ahora por la pandemia. Ha sido así tristemente desde siempre que la cultura pareciera tener esa carga sobre sus hombros de considerarla lamentablemente entre los valores que manejamos dentro de nuestra escala social a veces una virtud, un bien o un factor prescindible. Entonces el hecho de tener que luchar contra esa dejadez que muchas que muchas instituciones y una gran porción de la sociedad en detrimento del apoyo de la cultura quizás escasea cierto tipo de apoyo o de puesta en valor justa y necesaria que todo artista o emprendedor independiente del periodismo por ejemplo que en el caso persigue y merece evidentemente el camino se hace mucho más arduo y el triunfo se disfruta mucho más por eso me parece fundamental que nos mueva las pasiones que nos muevan ¿no? y los artistas sabrán de lo que hablo ¿no? si hablamos de pasión de pulsiones de vida me parece que si no estaríamos viviendo una vida muy vacía y en un mundo muy gris así que venimos a ponerle un poquito de color y es maravilloso poder apreciar el mundo a través del fantástico mundo del arte ¿no? poder apreciar nuestro entorno a través del fantástico mundo del arte y todo lo que aquello nos despierte Exactamente tal cual mejor dicho imposible Maxi bueno cuéntanos un poquito a qué se debió esta serie de libros o qué te motivó a realizar esta recopilación en realidad es bastante difícil cuando uno quiere escribir una biografía sobre alguien ¿no? porque hay tantas versiones de la historia o tantas maneras distintas de verla ¿no? que imagino que debe tener un gran trabajo de investigación realizar una biografía de personas tan importantes como las que has realizado tú ¿no? de estos libros Sí en este caso fueron nueve biografías fue un trabajo sumamente demandante otra vez volvemos a a la pasión y al y al sentido de de disciplina que requiere este tipo de de trabajos tan ambiciosos para que no se te vaya de las manos en realidad la génesis de la serie rockeros como te decía hace un momento que ahora tengo unos libritos por acá después si querés los pongo a cámara y te muestro te voy mostrando algo del material así vamos picoteando excelente yo tengo las tapas por aquí si quieres en las tapas bueno yo acá por ejemplo tengo el libro de Luis Alberto Spinetta a ver ahí perfecto ahí se ve lo buscamos ahí se ve perfecto tenemos algunos chiches acá señaladores a ver si tengo acá yo sé que allá lo quieren mucho a Fito este es el libro de Fito ahí sí bueno ahí como para ver de qué va la colección la colección mira te cuento Mario te cuento a tu audiencia parte de un proceso de investigación muy arduo ahí están las tapas mira yo mientras te voy contando la vamos imponiendo mientras tú vas charlando vale fantástico parte de un proceso de investigación muy arduo que intenta recopilar mi mi tránsito en el mundo del rock haciendo periodismo de rock en los últimos 15 años un poco que el el disparador de esa idea de alguna forma echar la mirada atrás sobre sobre mi tránsito en el periodismo de rock y de alguna forma recopilar el material pero no con la intención de la recopilación per se el desafío fue más ambicioso porque cuando empezamos a pensar en la editorial el formato de serie el desafío fue darle a la misma un sentido de unicidad un sentido homogéneo es decir que los nueve libros los nueve libros los nueve artistas que iban a componer la serie tuvieran si bien una independencia entre cada volumen tuvieran una consecución entre sí y eso hacía al abordaje entonces yo por ahí me encontraba con textos artículos de opinión les cuento a los oyentes que van los libros los libros tienen artículos de opinión crónicas de recitales análisis de muchos discos de muchas canciones vínculos de el determinado artista que aborde cada libro con otras artes por ejemplo los músicos que han abordado por ejemplo ahí lo veo a Pedro Aznar que han abordado en el caso de Pedro el mundo de la poesía y el mundo de la fotografía músicos en el caso de de Andrés y de Charlie digo Fito Paez Andrés Calamaro y Charlie García que han abordado el mundo del cine con las bandas sonoras bueno ¿quién más se me va? Enrique Bunguri también ha abordado el mundo del cine Gustavo Cerati ha abordado mucho su faceta como productor y creador de videoclips y también bandas sonoras de cine entonces lo que hacemos es un recorrido individual pormenorizado y cronológico desde los comienzos de la carrera del artista hasta el presente ¿sí? y todos hoy bueno se encuentran en activo algunos lamentablemente como Luis y como Gustavo no están más entre nosotros pero han dejado un legado inconmensurable entonces el desafío pasaba más que nada por como te decía por darle presente a los textos yo en un momento me encontraba con textos que había escrito hace 12 15 o 10 años que es muchísimo tiempo y es te diría imprescindible que como escritor vos puedas darle una mirada actual a aquello sobre lo que te pronuncias a aquello sobre lo que te conmueve porque tu mirada sobre el mundo y sobre el arte que te sensibiliza de alguna manera afortunadamente cambia si yo viera o pudiera hacer un análisis acerca de un estado contemporáneo del rock que es un poco lo que lo que buscan estos libros era una una recapitulación de su historia y estuviera viendo la misma película ahora que hace 10 años atrás quiere decir que yo no hubiera evolucionado nada como escritor mi mirada afortunadamente ha cambiado y bueno también un poco traer al presente el legado de estas figuras poner en retrospectiva sus carreras actualizar la mirada reescribir mucho texto sumar material inédito o sea escribir material nuevo que no había sido redactado y que fue redactado para esta colección desechar mucho material que lamentablemente quedó afuera y que luego te cuento en qué se va a convertir entonces fue un trabajo sumamente exigente y te diría desde que comenzó a germinar la semillita inicial hace como dos años que tuve el sueño de concretar esta serie a hoy que lo tenemos ya en librerías viéndolo nacer y rodando ha sido un trabajo apasionante que me ha enseñado mucho y que me ha demandado mucho ¿no? porque también estamos hablando de muchos textos de mi autoría que ya andaban por allí desperdigados desperdigados en la web pero sin el sentido de trascendencia de actualidad y de permanencia que te da fijarlo a un libro en papel a un formato de papel por supuesto buscando el nicho ¿no? llegando a nuevos lectores y justamente con ese sentido de homogeneidad conceptual ¿no? que también es una estética quienes puedan ver los libros van a meterse en un viaje muy lindo a través de la carrera de cada uno de los artistas que aborda y también tiene una estética muy particular juega con los colores juega con la iconografía del rock hemos tratado de hacer una impronta en el interior en las páginas tipo magazine así que visualmente es muy 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 llamativo y bueno tiene una artesanía visual que le debo le debo lo que lo hermoso que salieron estos libros a Nicolás Soldo que es el diseñador de Vuelta a Casa y a mi editor a Sergio Sánchez también gratitud inmensa 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 por la paciencia que me ha tenido a este a este geminiano tan insistente y tan perfeccionista que la verdad han sido dos pilares para que bueno estos libros puedan llegar a ser concebidos de la manera en que yo lo pensé que bueno cada libro tiene su título específico por ejemplo Guns N' Roses nos habla de la nueva era nos dice Guns N' Roses ese fue un tema también la elección de los títulos y a a qué te a qué te referís cuando hablás por ejemplo de eso de Guns N' Roses la nueva era sí con Guns la nueva era bueno en realidad el libro sabes que como te decía los libros tienen una introducción en donde hablo acerca de la historia del artista que presento un desarrollo cronológico en donde se abordan discos análisis de discos canciones análisis de canciones por supuesto shows reseñas de shows y luego viene ese apartado en donde exploramos otras metas creativas otras facetas otras expresiones que cada artista aborda y con el caso de los Guns ocurren dos cosas primero es el único ejemplar en la colección que viene a referenciar a un rock angloparlante sí la verdad claro y ahora ahora te entiendo también porque la intención pero respondiendo tu pregunta con el título por otro lado es también el único abordaje de los nueve en donde se centra cronológicamente en un marco de tiempo por eso se llama la nueva era que va de 1994 a 2014 no es que el libro no quiere decir que el libro no cuente qué pasó con Granz desde su fundación en si no me falla la memoria en marzo del 85 hasta el 94 sí lo hace pero el cuerpo de trabajo yo decidí abordar abarca esos 20 años que es donde Guns refunda su sonido a través luego de la separación de la ruptura de los miembros originales primero Izzy Stroudling después Dove McKagan Slash Gilby Clark Matt Sorum Steven Adler que dejan la banda Axel refunda su proyecto con nuevos integrantes y se indiscuche en una tarea británica desmesurada hasta maníaca de concretar un disco no terminaba de concretarse más y que ese disco venía a ser su declaración de principios con respecto a un estado del rock contemporáneo un tipo que daba por tierra drásticamente con el sonido que que su banda como como nave insignia y era el comando había buscado a comienzos a mediados de los años 80 y a comienzos de los años 90 Axel un tipo muy inquieto muy carismático en busca de reinventarse permanentemente entonces esto viene a ser como la reinvención total porque desde el como dirían los gringos desde el ground zero desde el llano reinventar el sonido y buscar algo completamente distinto estamos hablando en cuanto a texturas sonoras que tienen que ver en como debería sonar el nuevo rock o un rock moderno o un rock industrial bueno pongámosle la etiqueta que sea entonces me pareció muy llamativo el título La Nueva Era para que en esos 20 años de creación con apenas un solo disco editado pueda la banda del calibre de Guns N' Roses que no tengo que explicar así que que se explica solo es como decir Aerosmith o Los Beatles salvando las distancias y salvando las épocas por favor pero me refiero al boom me refiero al boom y al impacto me pareció muy llamativo llamarle La Nueva Era y también un poquitito para los fans habrán imagino descubierto el guiño por el disco en vivo que sacaron los fans en Libera que era el disco en vivo que traía grabaciones de los conciertos de Use Your Illusion Tour así que bueno un poquitito un poco guiño y un poco una razón meramente conceptual que bueno una banda que generó bastante controversia en sus primeras visitas por Buenos Aires muchísimas con amenazas y amenazas nacionalistas un montón de revuelos que hubo si en realidad fue más histeria de la prensa amarillista y del personaje que teníamos como presidente en aquel momento que en realidad que algo lo cual a Tarse dijeron cosas no tiene sentido que lo repita pero pavadas cuando en realidad teníamos en nuestra visita músicos ilustres que venían a mostrar que eran en ese momento la banda más peligrosa y más poderosa del mundo y con absoluta personalidad lo demostraron y bueno esto está también un poco tema de la elección ¿no? a la hora de elegir una banda angloparlante referente del rock anglosajón hay tantas y tantas y tantas pero me tocó muy de cerca no solamente como meloma como fan como periodista ¿no? me tocó muy de cerca cubrir los shows y las diferentes los shows que dieron acá Guns N' Roses y las diferentes etapas ¿sí? entonces sentía que era una banda con la que estoy íntimamente vinculado y si tenía que elegir una banda que no sea un referente del rock o no parlante bueno por los motivos expuestos y por el fuerte arraigo que tiene en la base de fans que tiene Guns acá en Argentina y que tuvo y que tiene me pareció una jugada interesante incluirla yo sé que el periodo que yo elijo para abordar por ahí no es el que más le interese al fan convencional pero lo que pasa es que si yo hubiera abordado el periodo anterior que es el más popular por así decirlo 92 93 claro desde el Appetite del 87 hasta los Illusion del 91 y 92 me hubiera puesto en un lugar de confort que nunca me seduce como escritor a mí me gusta siempre ir por el camino más difícil y bueno sentí que este disco esta suerte de disco maldito esas obras malditas que por algún momento en todas las áreas pensemos en los artistas plásticos los llamados artistas malditos los simbolistas Rimbaud Van Gogh Edgar Allan Poe y todos ellos que por alguna forma u otra no por alguna causa u otra no no trascendieron en su tiempo y sus obras fueron más que menos vilipendiadas ¿no? bueno me parece que esa esa incorrección que tiene el el disco Chinese Democracy por lo majestuoso de su gestación era lo que le daba ese ingrediente importante interesante ¿no? a ver ¿por qué? ¿por qué la incomprensión? ¿por qué la polémica? ¿por qué por qué lo lo dificultoso de llevar a cabo un disco de 14 canciones que no se terminaba nunca de editar era como una labor este casi un Moby Dick en medio del mar ¿no? y esas esas odiseas creativas a mí me fascinan este bueno a veces me meto en ellas yo también ¿no? me meto en el en el en el en el ojo del maelstrom como dice Fito Páez y y bueno me encuentro a gusto también ¿por qué no? ¿no? ¿no? ¿no?